Esta semana pensé en secuestrarte en mi casa Luego miraba tus fotos al irme a dormir Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa y por fin Que me conozcas y que te enamores de mí Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Tú nunca estás, pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás que eres toda mi vida No digas que no, no has estado aquí Nunca pensaste que fuera a encerrarte en mi casa Nunca pensé que pudiera decerte esto a ti Comprenderás que esta era la única forma de creer Que me quisieras y no repetir otra vez Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Tú nunca estás, pero sé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás que eres toda mi vida No digas que no, no has estado aquí Todas las noches me acuesto y te busco en mi cama Nunca pensé que mañana ya nunca podrás olvidarte de mi Voy a ser tu pesadilla de noche y de mí Y tú me dirás eres toda mi vida No digas que no, aún no has estado aquí